A la intemperie pasaron la noche cuatro familias en el municipio del Retiro. Lo perdieron todo por el desbordamiento en la quebrada La Duenda. Haciéndose pasar por integrantes del Clan del Golfo, hurtaban vehículos en Medellín para después llevarlos al Chocó y venderlos como carros usados, ocho personas fueron capturadas, entre ellas un venezolano. Desalojadas las reconocidas paqueteras de la cárcel Bellavista, después de 30 años de trabajo, estas mujeres ya no tienen la estructura para ofrecer sus servicios. Piden soluciones integrales. Incertidumbre poderosa, Medellín sigue sin oficializar refuerzos previo a su pretemporada.